Se miraban tan elécticos porque... Hasta como gritaban Hasta como gritaban La bote es la de que me compara No lo confunde es eso Sus amigos Cama El primo Cama Es de la sopa Cama El primo suyo Es el padre de mi primo Su tío es tío Es como de la mona Tío No pues si pero tío Pues si o no Que se abraza a su tío Ayer yo tenía la cámara Y dijo cuando vio Usted llegó a decir Y yo me quedé así con la cámara Esperando que ustedes se fueran Esa no sé por quién señaló Esa de ahí me caen Por voy porque yo lo digo Nooo Nooo No sé por qué 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 Te comprendemos hija Te entendemos Amo su inocencia 15 años 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 esa enfermedad traspasadiza se llama enojovia en los pues sí pero es que cámaras cámaras podemos llegar a cualquiera no 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 porque el diablo le encamara le digo que está horrible que está fello que parece que parece que parece a un feto abortado y todo eso lo digo yo pero cuando no hay cámara le digo lo mismo ahora me llega anda super activa está ahí enfrente anda hablando anda con lo que necesitamos si exacto o sea como sea ella demuestra que si tiene la capacidad lo único que te falta agarrar la onda que si te dicen para más la quiten en canton esa que se dice en colegial las reacciones y como la ramos al principio no si todavía no la vez y la decir en nuestras patitos veo aparte de aparte de eso se le dicen así como niña como el canton es cantonesa de campo es que no es eso pero porque ya dije que viejo si no es algo pesado super bien va activa plantina está ahí enfrente y todo chivo lo que te falta no más agarrar la onda ya de nosotros todo tomarlo por el lado amable y no voy a sacarle una sonrisa exacto así así o le habrá dicho la vera agarraba así mira hola ya somos dos algo así para que le explicamos a ellos tiene una gran pasmada vaya eso eso así que le cae mal a la jose lee como no vino la jessica la chiclín decirle pasmada pues para saber que no ayer le di una murada el remedio solo respire profundo cuando aquí estemos cuando aquí estemos en el cocinando los bichos 4k viajando en cualquier no estaba la mona la ley y estaba yo por delante es que se trata de sacar de sacar el lado amable de sacar de sacar el lado gracioso de algo que te pueda ofender no es un gallo es un gallo armando que está chupando y es una palabra que se me en cámara nosotros no podemos decir todas las cosas a mi me puedes decir cualquier cosa porque yo sé que lo voy a tratar como un show y porque sé que estamos enfrente de la cámara pero ya fuera de cámara yo estoy tomando porque ya estamos fuera de cámara chelé metido no hay no tenemos amigos aquí si tenemos amigos chelé metido son bien y hija con que se pone la terapia la niña y que lleva y que lleva la cosita de la que la máquina una manguerita y nosotros le decimos que no la zona es diferente la zona es para las zonas para hacer más delgadito y nosotros y y y y y y y para que usted le dé como más la desesperación por salir del hospital una media hora y pasó y el de esta vicha que entera estaba todas las listas y todo para ahí si ya está todavía imagínense los editores que con nosotros se recuperan cuando están en un mes dos meses en el hospital o en la cama jajajaja la pregunta juniors quien quiere comer que vamos a tener la nena el coño